Con la información entre los asambleístas no hay claridad sobre si Carlos Pollitt está o no impedido de ejercer cargo público tras la censura que resolvió el juicio político. Esto debido a que Pollitt renunció antes de ser censurado. Situación no contemplada en la ley. La censura que la Asamblea emitió a quien el 15 de marzo anterior posesionó como Contralor General del Estado es algo inédito en la historia de nuestro país. Pollitt, hoy vinculado en una investigación de la Fiscalía en el caso Odebrecht, fue juzgado en ausencia. Ha procedido a censurar en base a las pruebas presentadas el claro incumplimiento de las funciones del ex Contralor. La institución pues evidentemente ya no procedía porque él ya había presentado su renuncia anteriormente. Yo creo que aquí hay un vacío legal, pero sí podríamos interpretar lo que existe la inhabilidad del Contralor. Expresamente la ley de la función legislativa no lo señala y creo que aquí hay que hacer un cambio normativo. Y justamente que Pollitt haya renunciado anticipadamente es visto en Alianza País como una acción calculadora que sin embargo dicen no debe socavar el combate contra la corrupción emprendido desde la legislatura. Nosotros hemos propuesto que se revisen las leyes para que ahora va a seguir el proceso judicial para que en el caso de encontrarse responsabilidad en hechos de corrupción que eso lo establece la justicia la inhabilitación sea para toda la vida en el caso de los funcionarios públicos. Pero también hay legisladores que plantean que las investigaciones realizadas en este espacio no deben detenerse. La necesidad de recabar mayor información sobre el accionar del Contralor porque Odebrecht es solo el 5% de la contratación nacional, el 95% que corresponde a otras empresas multinacionales, a otras instituciones que ha hecho la Contraloría. Todo el proceso del juicio político que finalizó con la censura de Polit será remitido a la Fiscalía para que lo incorpore a las indagaciones que ejecuta.